En el aire, LRJ 499, Radio Continental Córdoba, 103.5 FM, Gente de Radio. Todas las tardes nuestro folclore son los colores del corazón. Por un paisaje celeste y blanco vamos de viaje con la canción. Desde la tierra del campeón mundial sale un equipo por Continental. Es Argentinos con Sergio Castro, la voz del pueblo, un mismo canto, un mate amigo, un gran abrazo de identidad. Es Argentinos con Sergio Castro, la voz del pueblo, un mismo canto, un vino amigo, ¡Bendita luz de Argentina! 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 Los hermanos animales en silencio condenados, maltratados por los hombres del arca son desterrados. Más antiguos que el dinero Son el barro y la semilla La montaña minera De los árboles que respiran Estamos hechos de agua Somos río que imagina A través de nuestros ojos El universo se mira Más que nunca es necesario El amor como bandera Y corremos a la vida Y al corazón de la tierra Hola, 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 ¿qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes Un país ya está conectado con nosotros Estamos en Radio Continental Córdoba 881 programas De folclore de este encuentro Aquí en esta casa de Radio Continental Córdoba El amor como bandera Riendas libres Y vamos a festejar Vamos a celebrar con él Con nuestro invitado especial 50 años de historia Un legado popular Que este sábado por la noche En el Teatro Real ya toma forma Bienvenida Maricel Cortés ¿Qué tal? Muy buenas tardes Gastoncito Montes Bienvenido Peteco querido Te recibimos con el aplauso Bienvenido Bienvenido Un gustazo Qué alegría Gracias por la visita Yo también Para mí es lindo Estar aquí en Córdoba Desde ayer que estoy Y reencontrarme con amigos Con gente que quiero mucho Y que de alguna manera Ha sido partícipe también De esta historia Que estoy celebrando 50 años Bien Un trabajador de la cultura 50 años Prácticamente desde los 18 Que partiste alguna vez con una guitarra Rombo a Buenos Aires A probar suerte Tal vez No No ha sido No ha sido tan así No, no A ver ¿Cómo fue ese? Yo ya vivía Vivía en Buenos Aires desde chico Ajá Ya que mis viejos Han ido a Buenos Aires Antes de que yo naciera Mi vieja A laburar en lo que pueda Mi viejo también Pero con La música ya Y él ha sido Uno de los principales Animadores Antigueños En los años 50 Ha tocado con Los hermanos Simón Con Marcos Tames El Chanchito Con Hugo Díaz Vos escuchas una grabación De Hugo Díaz De ese tiempo Y vas a escuchar La voz de mi viejo Diciendo A ver Y la he traído Con los Toledo Ha sido Integrante Fundador De los Manceros Antigueños Cuando eran tríos Cuando era el trío Después Lo incorporan A Carlos Leguizamón Graban el primer disco Con mi viejo Siendo la La primera voz Del grupo Y después Se va de los Manceros Y arman Los Carabajal Con Agustín Cali Y Cuti Qué historia Entonces Yo he ido Y he hecho La escuela Por ejemplo Y después En un momento He dejado la secundaria Por la Por la simple Idea de querer trabajar Como todos mis amigos Del barrio Ninguno estudiaba Claro Entonces yo digo ¿Qué hago yo estudiando? Quiero trabajar También Ganar mis pesitos Y empezaba a trabajar En distintas cosas Hasta que Conseguí un Trabajo En una encarnación De libros Y ese ha sido El trabajo Que más He durado Y el que me gustaba Claro Y una noche Como Los días sábados Así Por lo general Buscábamos Alguna diversión ¿No? Si no había algún baile En el barrio Los asaltos Que le llamábamos Una noche Hemos salido Con la intención De ir a bailar A Ramón Mejía Con Roberto Que estaba viviendo En mi casa En Morón Y con un amigo Y hemos ido Y ha sido Un fracaso No hemos entrado En ningún boliche Y andábamos Caminando ahí Por Gabona Perdiendo el tiempo Y cuando volvíamos Ya a A la estación Para tomar el tren A Morón Escuchamos Bombo y guitarra Que salía De un local Y entramos Llamados Por ese sonido Entramos Y era una peña Que estaba En medio De todos los boliches Famosos De Ramón Mejía Forexport Que tenía Un ascensor En la puerta Eso era lo máximo Forexport Con un ascensor Que iba hasta el primer piso Y entramos Por arriba Crash Note Juan de los Palotes Pinar de Rocha Todos por Gabona Y Rivadavia Ramón Mejía En los años 70 Todo Buenos Aires Y iba Ramón Mejía Bueno Entramos a la peña Y se había Había terminado ya Y ya estaban De guitarreada En una mesa Habían quedado Del dueño Y los músicos Y se había armado La cosa ahí Y en un momento Pasó la guitarra Para nosotros Y nosotros Y nosotros no éramos Un dúo Que esté buscando Cantar Así de forma profesional Nada Pero sabíamos Temas Claro Juntos Roberto siempre ha hecho Primera voz Entonces yo sabía Hacerle dúo Y tocaba la guitarra Así que Cantamos ahí En la guitarreada Y el dueño Ha venido a hablar Conmigo Para ofrecernos Y queríamos cantar ahí Yo le he dicho Que no Primero Porque Le he dicho Que no Y le he explicado Que nosotros No éramos un dúo Que no éramos Profesionales Que no Dice Pero lo hacen bien Dice ¿Por qué no te animas? No quieren probar Y Bueno Le digo Dale Vamos a probar Y me pregunta Y bueno ¿Cuánto quieren ganar? Y le digo Pagarnos lo que le pagas a todos Claro No sabía el número tampoco No, no, no Y así empezamos a trabajar Al fin de semana siguiente Y de ahí ya no volví Nunca más para atrás Qué bueno Pero yo no he tomado La decisión Claro Bien, bien Que iba a ser músico Profesional O que iba a trabajar de eso ¿Pero qué edad tenías ahí? Diecisiete Ahí en ese momento Diecisiete Después lo conocemos A Shalo ahí Él también andaba Dando lástima Con nosotros Imagínate un santiagueño Que encontrábamos Y En un ambiente Que era Que no era Ambiente folclórico Gaucho House Se llamaba la peña Gaucho House Wow Te vamos a Mirá Hay algunos afectos Que han llegado Este No sé si sorprender Pero Escuchemos Gastoncito A ver Hola Peteco Carabajal Te saluda Yalo Leizamón Quería Agradecerte Y felicitarte Por estos Cincuenta años Con la música Con la vida Y Agradecer Porque De alguna manera Yo también Igual que Roberto Carabajal Cumplimos también Cincuenta años Con la música Porque fue lo primero Que se hizo Tanto vos Como Roberto Y yo Santiago Trío Esos fueron Nuestros comienzos Tus comienzos También Profesionalmente Sería bueno Que la gente supiera Algunas aventuras Nuestras Sobre todo Las de cantar juntos Te mando Un abrazo grande Y lo mejor Por siempre Y gracias Por seguir compartiendo Santiago Trío Abrazo Eh, que lindo ¿No? Ya no le guisamos Esa grabación Es de aquella época Sí Bueno Voy a contar Paso por paso Ya que Tiene razón Estamos Los tres Estamos Celebrando Cincuenta años Lo conocemos A Yalo Y es él El que Después de Un mes O dos meses De compartir Viernes y sábado En la peña Él cantaba solo Nosotros a dúo Eh Nos dice Che ¿Por qué no nos juntamos A hacer un conjunto Un trío? Y bueno Lo llevamos adelante Empezamos a ensayar Y se armó el trío Santiago Trío En ese tiempo Estaba de moda Tucumán 4 Patagonia 5 Eh Sí, sí Santiago Trío Santiago Trío Tucumán 0 Salta 3 Creo que estaba En ese tiempo También Pero más allá de la chance Era verdadero Era así Sí, sí Era así Se habían puesto de moda Tucumán 4 Creo que fue Tucumán 4 El grupo que Ha marcado una cosa Con el número Tucumán 4 Entonces Empezamos a cantar Y Trabajábamos ahí En Morón En Ramón Mejía Eh No pasábamos A la capital Después fuimos A Santiago A una Teníamos una Actuación Entonces Viajamos Un día En el tren Llegamos a Retiro Para tomar el tren Estrella del Norte Y sentimos ahí A los canillitas Que Eh Anunciaban El fallecimiento De Perón ¿No? Ese día A la tarde Cuando llegamos a Retiro Y viajamos nosotros Cuando llegamos allá Se había suspendido Todo tipo de actividad Y No sé si Creo que fue Un mes completo De duelo Que no se Pasaba A rajatabla No se ha pasado Música No ha habido Música En ningún lado Ese año Con la muerte De Perón Entonces llegamos allá Y no podíamos volver No teníamos plata Para volver Nosotros Habíamos sacado El pasaje De ida En segunda No teníamos plata Para volver Y nos quedamos Como cuatro meses Allá Que sirvió Porque Estaba Agustín Allá En los lagos Estaba mi viejo Estaba Miguel Simón Sisto A todos A todos los hemos ido A visitar Y nos han dado El repertorio Agustín Por ejemplo Esa chacarera Del Poliar Era nueva Era nueva Y él dice Escuchen Esta Nueva Candelá Mi viejo Las ambas Mis sueños Nueva No tenía grabación Entonces nos han nutrido De un repertorio Distinto Y ensayábamos Todos los días Entonces hemos vuelto A Buenos Aires De un filo Afilado Al máximo Claro Coincide Con que los Carabajal Se van a Europa Y dejan Un lugar En el palo borracho Que era la peña Máxima Dejan un lugar Entonces nosotros Pasamos la General Paz Y nos vamos A Capital Llegamos al palo borracho Y la noche Que damos la prueba Era un día sábado Cantamos Y tenemos Un suceso ahí Sube Hugo Díaz Que estaba esa noche Sube Hugo Díaz Y anuncia Que nos va a llevar A grabar Y cumple Al mes Más o menos Estamos grabando Este disco Que estamos escuchando Que lindo Y ya estás Hablando de fondo Lo nuevo El único disco Que Que habíamos Hecho en ese momento Y al poco tiempo Andábamos En las peñas No teníamos Viajes Afuera A los festivales Todavía No teníamos Representantes Nos manejábamos Los tres Nomás Así hablando Íbamos A alguna peña Decíamos Bueno Venimos a buscar Trabajo Claro Así nosotros Pero así en medios Radios Así No Muy poco Muy poco Entonces Lo hablan Los Huancahuá Lo hablan A Yalo Y él decide Irse con los Huancahuá Entonces ahí Terminó Santiago Trío Terminó Santiago Trío Bueno Un tiempo con Roberto Sin hacer nada Y cuando los Carabajal Volvieron de Europa Venían con problemas Con Oscar Testa Y Oscar Evangelista Que eran los dos integrantes Que no eran Carabajal Y una madrugada Me buscaron a mí A donde yo estaba viviendo Dice Hay que buscarlo a Roberto Porque se han enojado los changos Y tenemos trabajo Tenemos que viajar Cuti y Cali nos buscaban Claro Entonces hemos viajado así A la madrugada A buscarlo a Roberto Y salimos por primera vez Con los Carabajal Venimos a Jesús María Y ahí bueno Ahí ha sido un suceso La actuación Muy fuerte Y a partir de ahí Hemos andado 10 años juntos Bien Hay un montón de afectos De saludos Que ya vamos a leer Porque queremos cumplir Un poquito con eso También lo vamos a escuchar A Petego cantar Pero ya que estamos sucediendo Con esta historia De los 50 años Lo nombraste a Roberto Que fue parte de Santiago Trío Está en este momento En Europa En España Están allá con Cuti Sin embargo Alquito trae Para este programa A ver Petego Incorporó En el conjunto Un repertorio De De Zambas Como por ejemplo Perfume Carnaval Chacarera Puente Carretero Y demás temas Que hoy son De un Repertorio popular Y bueno Después la vida Se encargó también De La vida Nuestros sueños De Tomar otros Caminos Otros rumbos Y en ese momento Recuerdo Volviendo al tema De los Carabacal Petego Ya llamaba la atención Porque Tocaba el violín Un conjunto De folclores Con dos guitarras Y un bombo Y un integrante Que tocaba el violín Llamaba la atención Bueno Hermosa época En donde Petego Es un referente Muy importante En la música Popular Para todas Las edades Yo simplemente A distancia Quiero felicitarlo Quiero abrazarlo Porque Fuera de 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 Las distinciones Que tienen Para con él Para mí Sigue siendo Mi hermano Este Este Lazo de sangre Que tenemos Que Este Nos une Cada día más Así que Felicitaciones Petego Te mando un abrazo Y a los amigos Ahí también Roberto Carabajal Qué Qué Hermoso Se emociona Peteko Y está Bien Está Bien Peteko Querido Trabajador De la Cultura 50 años De Historia Mirá La gente Se manifiesta También Con mensajes Aquí Maricel Nos cuenta A ver Bueno Gustavo Vergara Dice Salud Sergio Abrazo Grande Para Peteko Darío Bubu Arreche Salud Amigo Sergio Al mejor Carlos Arrieta Saludos Al maestro Peteko Me gusta Mucho A mis Viejos Una canción Con mucho Sentimiento Y que me Hace Pensar Mucho Cuando Mis hijos Crezcan Y Abran Sus Salas Andrea Grande Peteko Gracias Por Defender Lo Nuestro Vamos Por 50 Años Más Sonia Casas Qué Grande Peteko Estoy Emocionada De Verlo Y Escucharlo Abrazos Magui De Suyay También Dejaba Un Cariño Y que Hoy Cumple Año Su Hijo Así Que Pedía Alguna Canción Para El Facu Mirta Ramírez Ansiosa Esperando La nota Con Peteko Que Lo Escribió Un ratito Antes Cariño Peteko Bueno Y Sonia Alta Córdoba También Qué Felicidad Qué Más Se Puede Pedir Dice Bueno Y Que Nos Cante Alguito Peteko Después De Este Mate Que Se Va Tomar Como Para Ir Invitando No Sabemos Ya A dónde Vamos A colocar La gente Que Falta Porque Ya Están Quedando Muy Pero Muy Poquitas Entradas Las Últimas Yo Creo Que Tendría Que No Se Realizar Una Segunda Presentación Después Una Segunda Vuelta El Teatro Real Tiene Mucha Actividad Cultural Ya No Tiene Fechas En Verdad Pero Bueno Está Bueno Está Bueno Que Suceda Esto Qué Surge Después Todas Estas Emociones Peteko Qué Se Puede Cantar Se Puede Cantar Qué Lindo El Agradecimiento Para Roberto Para Chalo He Estado Ahora En Barcelona Con Roberto Sí La Marcha Los Bombos He Visto Todo Eso Hermoso Qué Locura Y bueno Seguimos Seguimos Juntos Porque Santiago Trío Viene Viene Bien En Este Momento Porque A través De Ese Grupo Nosotros Podemos Dar Una Información Muy Importante No El Disco De Santiago Trío Es Pura Información Para Todos Los Jóvenes Repertorio Forma De cantar Hoy en Día A Conjunto Bien Instrumentación Dos Guitarras Pombo Ni Siquiera Violín Dos Guitarras Y Bombo Tres Voces Y Vos Lo Escuchas Y Sigue Siendo Como Antes Pero También Se Planta Hoy en Día Qué Bueno Escuchables Contigo El Barquito Por Ejemplo Las Historias Hermoso Todo Es Emocionante Ese Disco Es Maravilloso Es Temporal Volver Al Futuro Se llama Ese Material Volver Al Futuro Así Es Así Que Si Creo Que Para Mí También Sería Muy Hermoso Muy Hermoso Redondear Mi Vida De 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 En 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 Estar De Vuelta Con Santiago Trío Es Impagable O sea Después De 50 Años Nos Volvemos Juntar Es Hermoso Bueno Pero no Te estarás Despidiendo No 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 Es Simplemente Un Reencuentro Bueno Que puede sonar A ver Un poquito De algo Voy a sorprender A ver Juventud divino tesoro Ya te vas para no volver Cuando quiero llorar no lloro Y a veces lloro sin querer Plural ha sido la celeste historia de mi corazón Era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción Miraba como el alba pura, sonreía como una flor Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor Son timido era como un niño Ella naturalmente fue Para mi amor hecho de armiño Pero días y saldome Juventud divino tesoro Ya te vas para no volver Cuando quiero llorar no lloro Y a veces lloro sin querer Y más halagadora y más encantadora y expresiva La otra fue más sensitiva Cual no pensé encontrar jamás Pues a su continua ternura Una pasión violenta unía En un velo de gasa pura Una vacante se envolvía En sus brazos tomó mi ensueño Y lo arrulló como a un bebé Y lo mató triste y pequeño Falto de luz, falto de fe Juventud divino tesoro Ya te vas para no volver Cuando quiero llorar no lloro Y a veces lloro sin querer Otra juzgó que era mi boca El estuche de su pasión Y que me roería loca con sus dientes el corazón Poniendo en un amor de exceso La vida y su voluntad Mientras eran abrazo y beso Síntesis de eternidad Y de nuestra carne ligera Imaginar siempre un edén Sin pensar que la primavera Sin pensar que la primavera Y la carne acaban también Fue tu divino tesoro Ya te vas para no volver Cuando quiero llorar no lloro Y a veces lloro sin querer Y las demás en tantos climas En tantas tierras siempre son Sino pretextos de mis rimas Fantasmas de mi corazón En vano busqué a la princesa Que estaba triste de esperar La vida es dura, amarga y pesa Ya no hay princesa que cantar Más a pesar del tiempo terco Mi sed de amor no tiene fin Con el cabello gris me acerco A los rosales del jardín Juventud, divino tesoro Ya te vas para no volver Cuando quiero llorar no lloro Y a veces lloro sin querer Cuando quiero llorar no lloro Y a veces lloro sin querer Que belleza, que hermosura Te tengo querido Esto de argentinos es una autogestión Y no tenemos oficiantes Tenemos amigos que acompañan Y que hacen posible que el folclore No se apague en la radio Y que la cultura siga difundiéndose Por eso hacemos una pausita breve Y volvemos con un poquito más Ya regresamos Argentinos por Radio Continental Con la conducción, contenidos e ideas De Sergio Castro y un gran equipo Más de 30 años difundiendo la identidad De los argentinos Gracias por ver mi people que llevo un gran equipo Gracias por ver el video. ¡Qué maravilla! El campo siempre nos está esperando y esa obra, todos los bailarines seguramente se emocionan porque fue parte de nuestros proyectos en algún momento cuando aparecía esto de la proyección, de la esterización y MPA fue fundamental para esa música que te daba vuelo, que te daba aire para ciertas otras cosas. Y Peteco fue parte de ese proyecto con el Chango Farías Gómez. En estos 50 años hiciste un montón con ellos también. Chango Farías Gómez, Jacinto Piedra, Mono Isarualde y Verónica Condomí. Y en algún momento se incorporaron el Manso Mancini para el primer disco y después para el segundo disco Luis Gurevich. Ah, Luis Gurevich, que después fue productor de Rally de León, un montón de cosas musicales. Sí, sí, y actualmente él trabaja con León. Claro, con León Gieco. Déjame hablar de MPA. Dale, sí, sí, eso te quería preguntar. Sí, sí, porque, por ejemplo, Este campo te está esperando es una melodía que la hice en el año 82. Y bueno, para violín, para tocarla con violín. Y nosotros nos juntamos en el 85, que grabamos nadie más que nadie, y después recién grabamos este en el segundo disco, en el año 86. Y era eso MPA, era la improvisación, porque aquí, por ejemplo, yo toco el violín a mi manera, ¿no? Bueno, el tema lo toco a mi manera. Jacinto hacía lo simple, o sea, el acompañamiento, rasguido nada más. Chango toca el bajo. Yo no iba a decirle a Chango qué tenía que tocar en el bajo. Al mono menos decirle qué tenía que tocar en la flauta. Yo me preocupaba por tocarlo yo, el mono le metió otra cosa, lo llevó para otro lado. Chango con el bajo lo lleva para allá. Y ahora, ¿viste? Eso era MPA, la cosa como de sentir que estás todo el tiempo cocinando. ¿No? Que no hay nada ahí que esté ya hecho. Lo estás haciendo todo el tiempo. Qué maravilla, ¿no? Qué lindo esto, saberlo de esa manera muchas veces. Claro, uno dice dirección del Chango Farías Gómez, pero bueno, todas estas cuestiones que hacen a la independencia. Eso, bueno, nosotros lo aceptamos en ese momento. Por ahí, imagínate que te podía llegar a doler, como, no sé, como ahora mismo nosotros queremos que cuando nos contratan diga riendas libres, porque el grupo que yo integro es riendas libres. No, y la gente dice, me tengo que trabajar, ¿viste? Claro, claro, claro. Y en ese tiempo, el que más conocido, si se quiere, o el que la prensa sabía bien de Chango, y en cambio de nosotros no sabía en ese tiempo. En ese tiempo, claro. Entonces, la gente decía, se nota la mano del Chango en la armonía y todo, y no, el Chango no hacía nada en ese sentido. Cantábamos el tema, nosotros valoramos la composición con MPA. Valoramos la composición y el hecho también de ya no cantar como hasta ese momento venían cantando los grupos vocales. Fuimos un grupo vocal, pero no cantábamos como los huancaguá, ni como supay, ni como los trovadores, ni como... Cantábamos a nuestra manera. Entonces, Jacinto hacía la primera voz, yo le hacía segunda, nadie me la pasaba a mí, yo sabía la voz que le tenía que hacer. El mono también, ¿quién le iba a enseñar? El mono se acomodaba en algún lugar, hacía una tercera, la Verónica arriba, Chango también, el bajo. Y así ha armado unos temas, mucha libertad. Mucha libertad. Y hablando de voces, Peteco, ponete el auricular porque quiero que escuches a ver si esta voz te suena. Hola, ¿qué haces, Peteco? Qué lindo, ¿no? Todo lo que pudimos compartir desde hace tantos años. Y por suerte nos vimos hace poco. Y ojalá que la vida nos siga dando la alegría de encontrarnos. Te mando un abrazo y felicitaciones por el aguante de tantos años en la música. Por supuesto, siempre mi corazón. ¿Sabés quién soy? Yo sé que sí. Sí. Besos. Ah, a ver, ¿quién será? Clavero. ¡Claro! Verónica Condomí, ¿qué fue parte de esa historia de la cual nos contaba? Lavero es una... para mí es una héroe, una heroína. Porque no sé quién más podría haber integrado MPA. No por condiciones artísticas, sino porque nosotros éramos cuatro changos fuertes, atorrantes, casi te diría machistas, ¿no? En ese tiempo. Y lavero, por ejemplo, venía a ensayar. Nos juntábamos en la casa de chango a ensayar. Venía a ensayar. Iban dos horas que estábamos juntos y no habíamos empezado a ensayar todavía. Meta hablar, meta reírnos, meta joder. Y ella, capaz que había, no sé, había pagado a alguien para que le cuide a la hija. Y venía a ensayar y se la aguantaba. O sea, ha tenido una valentía. Andar con nosotros cuatro era... Era bravo. Era bravo, sí. Me imagino. Y bueno, la amábamos, a ver. Qué hermosa. La cuidábamos. Qué hermosa, qué hermosa. Y una voz extraordinaria, una artista extraordinaria. Qué bueno. Y bueno, está como docente, dando clases, sigue su actividad, así que está buenísimo. Sigue llegando afectos, Maricel, ¿no? Para Peteco. Bueno, Claudio dice, felicidades para Peteco en sus 50 años. Juliana Pérez, buenas tardes. Saludos desde Barrio Patricios, tomándonos ricos mates y disfrutando de este programa. Olga Ruiz, buenas tardes. Escuchando a mi ídolo, Peteco. Abrazos, dice Olga por acá. Bueno, también se van sumando aquí en la transmisión en vivo, Gustavo Olmos. Saludos, Peteco querido. Tengo más saludos de Andrés Choyes, que también deja el cariño para Peteco. La compañera de Roberto. Andrea, ¿no? Andrés Choyes. Bien. Betty Quiroga de Río Cuarto, mis respetos, mi abrazo grande. Al doctor Julio César Acosta, que tengo una llamada perdida, el que nos cuida las gargantas, a los cantores, dice, siempre está acompañando. Y bueno, nos manda el abrazo también. Marcelo de Barrioña, maestro. Un lujo tenerlo a Peteco allí. Sí. Bueno, el sábado van a suceder un montón de historias que están relacionadas justamente a estos 50 años. Y esa guitarra va a tener también, dentro de los proyectos, dos invitados de lujo. Tres invitados de lujo, ¿no? Paola Bernal, Rally y Los Copla. Sí. Qué lindo, ¿no? Qué emotivo. La juntada. Para mí sí, porque son hermanos míos, en todo sentido. Estamos muy unidos y era... Tenían que ser ellos aquí en Córdoba, ¿no? Y hay otros compañeros también que me hubiese gustado que estuvieran, pero bueno, no se ha dado. Bueno, ellos van a acompañarme ahí, me van a hacer sentir bien, seguro, tranquilo. Puedo contar con ellos para crear ahí en el escenario cosas, ya que este legado, estos 50 años que estoy celebrando, por cuestiones que son de este momento, la cosa está difícil para organizar cosas, para tener trabajo, está muy difícil. Entonces, al principio, hace dos años más o menos, ya había empezado a grabar el legado popular y hace un año ya empezamos a hablar, bueno, ¿cómo va a ser este festejo? Hablamos de armar un poco la cosa con MPA, con El Mono, con Verónica y con los hijos. Hablamos de traer a la Graciela, traer a los Demi, traer a la Rosana, esa formación. Qué bueno. La del disco en cuenta. Los grupos, ¿no? Los grupos. Y la realidad nos ha dicho, no, nada de eso van a poder hacer, porque eso requiere de una inversión, de un costo que en este momento no lo podemos llevar adelante. Entonces, así casi sin querer, nos vamos dando cuenta en la marcha que la estrella de esta celebración, es el repertorio. Qué bárbaro. Penteco Carabajal, 50 años, un legado popular, y en esa historia, bueno, han pasado hombres y mujeres que algunos están dejando testimonios. Mañana se van a cumplir 33 años de la partida del gran Jacinto Piedra. Y santiagueño fue algo importante, ¿o no, Juancito Saavedra? Bueno, primero un saludo a todos, aquellos que estén escuchando este programa, muchísimas gracias también por conectarnos, porque el hecho de salir al aire, el hecho de estar siempre en relación con la gente, es importante la vigencia. En relación, mira, han sido tres etapas. La primera, cuando ya se establece, comienza la democracia en Argentina, y Cuti estaba organizando un festival más de la Chacarera. Se iba a realizar en el hipódromo en Santiago del Estero, siete noches, y me pide si yo podía hacer la coordinación artística y matizar cada noche con distintas coreografías, lo cual me pongo de acuerdo con mi hermano, con Carlos Saavedra, bendito sea, y a partir de ahí, comienzo a trabajar. Yo en ese tiempo regresaba, venía de visita, con una chica también bailarina, Elisabetta Lacomare, italiana, residente en París. Y con ella hemos comenzado a trabajar para este evento, lo cual se ha realizado ahí, en una de las noches, yo lo conozco a Jacinto. Y a partir de ahí, nosotros, bueno, tomamos una amistad muy linda, ahí nos encontramos también con Penteco, y puedo decir que a partir de ahí no nos hemos separado más emocionalmente. Yo tenía que volver a Francia a seguir mis trabajos allá, lo cual lo he realizado. Después, cuando vuelvo el próximo año, nos volvemos a encontrar. Y ahí empezamos a guitarrear, a zapatear, tocar el bombo, a intimar. Nosotros tenemos, hemos tenido una intimidad muy grande a través de la identificación de principios y de amor a nuestra tierra, a la vida, y entre ellos en la literatura, Carlos Castañeda, tenía mucho que ver, el discípulo, el que ha sido estudiante formado por el chamán Don Juan Matus, Don Genaro Flores, Tolteca, ellos. En ese tiempo, yo estaba muy, muy, muy impregnado y conmovido por sus relatos. Entonces, cada uno iba volcando en esa dirección de temas, y puedo decir que eso ha sido como un bautismo para nosotros. También la vida de hermanos del espacio, llamados extraterrestres, era un tema que nos fascinaba y nos unía más todavía. La mirada al cielo, con profundidad de corazón y de amor a nuestra tierra. Eso es el vínculo profundo. Pero, guitarrábamos nomás, sí, y todavía no habíamos dicho de armar nada. Yo me vuelvo de nuevo a París, y de pronto recibo una llamada, porque ellos ya en ese lapso integraban el MPA, con Chango Faria Gómez y los demás compañeros. Y me dicen, Juan, mira, hemos dejado ya MPA, volvé para que formemos nosotros el trío. Bueno, digo, yo estaba en gira por varios países de aquí con una compañía francesa. Bien, termino, vuelvo, traigo mi bombo, mi bolsón, mis chucherías, y nos encontramos el 27 de diciembre, 27 de diciembre, sí, del año 87 en Buenos Aires. Estamos unos días, Penteco en ese tiempo, estaba en relación con Claudia Cárpena, ella vivía en Quilmes, ensayamos en Quilmes, en su patio, armamos el vestuario humilde, inclusive ella es la que ha facilitado, ha comprado, tenía una iniciativa, y hemos puesto las elpargatas, las bombachas, las camisas, y hemos venido a debutar en el Festival de la Chacarera, enero del 88. Bueno, esto es fundamental porque nosotros hemos actuado sin una ambición a la fama, sin una obsesión económica, sin estar buscando desesperadamente el éxito, nosotros hemos cumplido una misión que se sigue llamando Transmisión Wow, que conexiones entre hermanos. Muchísimas gracias, un abrazo a Penteco, celebrando todo su trabajo, todo su camino, siempre estamos en contacto con Penteco, de una forma u otra. Bien, qué lindo, el texto es más largo, Penteco, pero bueno, yo sentía que ha dejado testimonios de una historia maravillosa, ha refrescado puntos tan sensibles, y a veces que la gente, para que tome conciencia, lo que es trabajar, soñar, y de pronto no, bueno, dejar un legado popular. Este legado popular lo vamos a celebrar el sábado, ya lo estamos celebrando acá, con la emoción de Penteco, y bueno, con los mensajes de la gente, también, Maricela, así hacemos, te vamos a hacer cantar, Penteco, un poquito. Bueno, María Rosa Favero dice, hola amigos, pedazo de compositor y cantante, un gustazo a escucharlo siempre. Adrián Mariqueo, saludos chicos desde Chubut, músicos populares argentinos, terrible e inolvidable grupo, nos emocionamos con vos, Penteco, abrazos sureños, dice Adrián. Cristina Rolón, siempre presente en nuestro cierre del taller folclórico Somos Uno, fortuna, fama y poder, bueno, dice ella, Cristina Rolón, deja este aporte, y un saludo muy cordial a Penteco, un gran referente de nuestro folclore. Alfredo Mono Zárate, desde La Rioja, saludos a un grande del folclore argentino, María Elena Carrera, grande, Penteco, y bueno, más allá de todos los saludos, hay un saludo que está presente, además, regalo y todo. Vierta Forni ha venido a saludar a Penteco y a traer el regalito del cumpleaños, el 25 de mayo lo tengo guardado. Bueno, gracias Silvita Majul, gracias Marcos Prato por todo esto, ¿no? Y bueno, perdón Penteco por hacerte emocionar tanto, pero la idea es celebrar, y yo creo que ahí habla de la sensibilidad de un cantor, ¿no? Esto habla también sencillamente de eso. Bueno, y lo que pasa que, la verdad que el testimonio de Juan es muy importante porque su memoria es su verdad, ¿no? No está macaneando nada. Y se acuerda de todo. Se acuerda de todo, no está macaneando nada, y es alguien que sabe el valor de las palabras, que sabe el valor de la memoria, de los recuerdos, y de lo que viene también. Entonces, por eso es que me emociona y lo amo a Juan, ¿no? Lo amo. Sin duda. Penteco, querido, bueno, sé que desde las 7 de la mañana se han levantado hoy a trabajar con esta cuestión de la prensa, espero que la haya pasado bien. Qué broma que me da cuando alguno de los... Algún Gil me dice, ahora vas a conocer lo que es trabajar. ¡Eh, la puta que te pareo! Bueno, pero sos un trabajador de la cultura incansable, lo sabemos todo y bueno. Y aquí lo vamos a celebrar como Dios manda. Así que, a la memoria de don Carlos, esos hacedores que también vos tuviste, yo iba a la fiesta de la abuela y me sentaba a la par de don Carlos, para escucharlo, nomás, que me cuente cosita. Y esas son las cosas que nos vamos llevando, que nos va quedando, ¿no? Que podemos transmitir y que, bueno, te cuentan tantas cosas tan simples. Por eso esta palabra tuya hoy ha sido también magnífica. Aunque te hemos dejado hablar poco, ¿no? Sí, mi viejo, lo voy a evocar, lo voy a recordar, porque él ha tenido un espíritu y un carácter y un humor en ese carácter que lo ha hecho muy especial. Ha sido realmente un grande, un grande inconmensurable. Tal vez que yo se lo decía, papi, vos tienes que ser como Atahualpa en el escenario. Y él no. No tenía ese carácter, simplemente. Aquí, en la Argentina, vos fíjate que a uno que la va de doctor, lo respetan. Uno que es simple, ya medio que no lo respetan. Lo quieren y todo, y le reconocen y todo, pero Ariel Ramírez, Misa Criolla, Vaticano, la Iglesia, sin dejar de reconocer el genio de Ariel Ramírez. Sí, sí. ¿No? Pero esa postura, ¿no? Cuchile Guizamón, el doctor Cuchile Guizamón. Claro. En cambio, Carlos Carabajal llega un día a casa, llega un día a casa y le dice a mi vieja, cita, ¿sabes lo que ha pasado? Ahí al lado de la estación, dice, qué accidente. El chango que trae la carne para los perros, agarró un camión. Si viera, dice, las tripas, así, aplastadas ahí en el asfalto. Los sesos. Y le dice, menos mal que a él no le ha pasado nada. Claro, el chango vendía achuras, vendía menudencia. Qué impresión, el pueblo. Entonces, él era una persona que tenía... Era ingenio. Tengo el que hacer los cuentos de don Carlos con don Carlos Saavedra, esa juntada. Al final, peteco, Carlos Saavedra es el bailarín de los montes y le quedó el mote a Juan, más o menos, ¿no? No, no. No tiene... No, vos sabés que... Llego a Santiago yo en un año, en el año 83. Llego a Santiago y ahí me doy con que había llegado Juan Saavedra. De Francia, después de que hacía... 17 años, dijo él que tuvo él. Sí. Hacía ese tiempo, tal vez un poquito más, que yo no lo había visto a Juan nunca. Lo había visto cuando era chico. Claro. Entonces, mi viejo me lleva, vamos a Las Cejas, al barrio donde habían nacido Juan y Carlos, y estábamos en la casa de unos parientes de ellos, a la siesta era. Qué calor, qué hacía. Y en un momento, yo estaba cantando, estaba cantando, tocando mi viejo también, y se ve que Juan, por primera vez, iba a hacer lo que ha hecho, porque en un momento ha salido así a la tierra y ha bailado descalzo, che. Eh, cómo golpeaba, cómo golpeaba, quebraba los pies descalzos. Parecía realmente que era la tierra misma, toda una sola cosa con la tierra. Y ahí, haberlo visto bailar de esa manera, ha sido la motivación para escribir El Bailarín de los Montes. Claro. Qué bueno. ¿Qué escuchamos ahora? Vamos. A ver. A ver. A ver. Nú, cúmán, nubiañín Lloviendo retratos de luz Historia de tu juventud Regresan a mí, trayendo en azul El recuerdo de Lucho Falú Y tú, pincel, como flor Me pinta de azar en la piel Me evoca tu lucha de ayer Maldita un dolor con labios de ser Como aromas de vieja pared Tus grises del cerro me dejan arpegios De ausencia la viento en mi ser Hermanos que nunca olvidé Volteando mi pecho al caer Les quiero cantar, mis amo ofrendar Con la esencia de mi Tucumán Por tu piel De jazmín Algún gran luna de anís El sueño de alguna canción Tu copla mejor Tu ardiente color Y la flor entrepando el adiós En tu cus mat Tú, cus mat Y al chaquín Y hurts Csupand Y tu voz ancestral Guitarra que vuelve a gemir Y al rielo del sol Con el fuego de algún yaraby Para mí, tu grise del cerro, me deja tarpegios de ausencia latiendo en mi cel. Mi hermano que nunca olvidé, golpeando mi pecho al caer. Les quiero cantar, mi samba a ofrecer, con la esencia de mi tucumán. Qué bonito, qué bella samba, ¿eh? Bueno, algo de esa esencia yupanquiana también salió ahí en esos arpegios y en ese punteo, ¿eh? Qué lindo, Peteco. Bueno, te vas a llevar los últimos afectos y te vamos a pedir... Debe Ponte la letra. ¿Es debe Ponte? Qué gran, qué gran poeta, ¿no? Desde Brasil, mirá, un abrazo grande, Peteco. Aquí aguanta el folclore. Desde San Pablo, Brasil, ¿eh? Vinicius, Vinicius nos está dejando mensaje. Bueno, se llevan los últimos afectos acá, María. Bueno, Julio Roberto Ramírez dice, una bella persona con unos pensamientos muy claros. Grande, Peteco. Ricardo Díaz, Peteco, gracias por todo lo que nos regalaste a los santiagueños, te admiro. Gracias. Sonia Casas, que cante algún tema viejito, como Arbolito de Otoño, dice. Bueno, Cristina Rulón dice, hermoso, y aplausos. Por acá Armando, que le dicen el jujeño. Qué lindo saber un poco más de la historia del folclore nacional, con todo lo que están contando. Saludos a Peteco, un grande del cancionero nacional. Oscar Arce, hola, argentinos. Qué inmenso, Peteco. En 2005 fui bombisto de él en la falda, danza con Chango y Juan Saavedra. Siempre hablábamos de todas las vivencias de este gigante de la cultura nacional. Gracias por todo lo brindado, Oscar Arce, qué genio, Peteco, Hugo, Daniel, Reynoso, y bueno, son muchísimos más también. Bueno, muchas gracias a todos y todos. Bien, Julito Gel, acá nuestro querido compañero se ha quedado, él es de Ojo de Agua, Santiago del Estero, hace deportes y se ha quedado para escucharte. Así que, bueno, una estrofa dice, aunque sea de las manos de mi madre, como pájaros en el aire, y me voy, dice. Bueno. ¡Gracias! Las manos de mi madre, parecen pájaros en el aire, historia de cocina, entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre, saben que ocurre por las mañanas, cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre, llegan al patio desde temprano, todo se vuelve fiesta, cuando esas velan, junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida. Y la concluyen con el trabajo, arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre, me representan un cielo abierto. Y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Y ella se brinda cálida, noble, sincera, limpia de todo, como será la mano del que la mueve, gracias al odio. Las manos de mi madre, llegan al patio desde temprano, todo se vuelve fiesta, cuando ellas vuelan, junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida. Y la construyen con el trabajo, arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve el mágico, se vuelve mágico. ¡Oh, oh, 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 oh! Ay, la ra 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 Teatro Real, no te lo pierdas, 20 horas Gracias Peteco, gracias, gracias Y la historia continúa, hay mucho Que nos quedó en el tintero Pero también gracias por llevar a tus hijos a las peñas Cuando muchas veces en Cosquín Bajabas del escenario Y los llevaba a los niños a tocar el bombo Y a cantar unos temas A conectarte con la gente Eso tiene un valor realmente incalculable Para todos los que estamos fuera del festival Por ejemplo, trabajando para la cultura Muchas gracias Gracias Argentinos por Radio Continental Con la conducción Contenidos e ideas de Sergio Castro Y un gran equipo Más de 30 años difundiendo la identidad De los argentinos Peteco Carabajal Presenta Legado Popular 50 años con la música Sábado 26 de octubre 20 horas en el Teatro Real Anticipadas en Autoentrada.com Y en Boleterías del Teatro Invitados Rally Barrio Nuevo Paola Bernal Dúo Coplanacu Tinta Decad Pane Rally Barrio Sseven уть Pane Su Peque Su Peque